Organizamos la jornada de festejo del club para que tenga el compromiso y la participación de todo el mundo, la familia de Bocumino. Cuando digo la familia me refiero no solamente a ex dirigentes, sino también a jugadores actuales, ex jugadores, familiares de jugadores y por supuesto simpatizantes y socios. Así que esa es la idea, una jornada que va el domingo 23 de julio desde las 10 de la mañana con distintos tipos de actividades hasta las 7 de la tarde que es el horario que tenemos previsto de finalización. Están organizados encuentros de escuelitas de fútbol, están organizados también por la mañana encuentros de hockey infantil y bueno y lo que sería ya después a partir de las 2 de la tarde organización de partidos de viejas glorias, están divididos por edades, hay distintos tipos de partidos, el principal que es el último es jugadores que han participado de los ascensos, así que es una linda propuesta. Y en el medio mezclado también hay eventos musicales, al mediodía hay un evento y después ya como finalización a las 6 de la tarde hay otro. Es una jornada completa que incluye también, va a haber gastronomía también, ofrecimientos distintos, ofrecimientos gastronómicos también para el que quiere ir directamente a pasar todo el día. Y también a alguno se le puede pintar algún lagrimón con algunas viejas glorias, ¿no? No, y bueno, esa es un poco la idea, por eso se organizó la parte de partidos de fútbol, para que todo el mundo también, todos aquellos que fueron los jugadores puedan tener también la linda posibilidad que te da de jugar en esa hermosa cancha. También está organizado para las 3 y media de la tarde del día domingo el lanzamiento de los torneos infantos juveniles de este año, también la liga, bueno, el año pasado lo he hecho en la cancha de Huracán, porque Huracán festejaba aniversario, y este año decidió hacerlo aquí, así que es una linda propuesta, es una jornada completa que aparentemente también pinta que va a ser un lindo día, así que la propuesta es interesante, pasar una jornada completa familiar y en el club con distintos tipos de actividades gastronómicas y futbolísticas. La entrada es libre y el horario, nosotros tendremos prevista ya actividad a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde.